¿Tú que estás viendo esto? ¿Aún no has aprovechado todos los descuentos que te damos? 15% en el orco rojo, la mejor tienda de España. 10% para esas grandes jargonas de imprigor, accesorios para lo que tú quieras, adaptadores, de todo. 10% en DragonLay miniaturas, para que te lo goces. Y otro 10% en GreenStab. Venga, aprovéchalo y suscríbete, que ya no sabemos ni cómo decírtelo. Venga, suscríbete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 con cuatro dados, menos mal, y luego me ha tirado el rayo, que también ha sacado otros nueve impactos, o sea, ha sacado otro nueve, cabrón, sí, luego al final me has hecho cuatro impactos, dos heridas y dos heridos, no, te he hecho cinco impactos, tres heridas y has salvado uno, te he salvado uno, pero bueno, se han muerto aquí, los altos no han hecho nada, los alientos, por eso digo que Jaime está calentito con el dos de seis, me ha tirado este a las moscas, me ha sacado ocho impactos, me ha hecho siete heridas al cuatro más, este me ha tirado aquí, creo que me ha hecho las restantes, ya está, pero ha sacado otro nueve impactos, pues vale, me hubiese gustado que se quedase uno, simplemente para ir a tocar aquí los huevos, reedigir, yo contaba con que se quedaba uno, porque de los dos alientos, yendo al cuatro más, por lo menos una iría a dos, se quedaba, y ya está, vale, ahora veremos en mi turno cómo reacciono aquí. Bueno, turno dos de demonios, cargas fueron los desangradores, vale, a los yelmos, los yuguis a la reeditora, más salieron los ambos, vale, los saqué por aquí, si mataba, si quedaba un señor solo, podía cargar al carro, si quedaban dos con el pivotaje aquí, ya no, vale, así que los he sacado ahí, no me podía ver el carro, podía haberlos sacado ahí, pero yo creo que todavía no me interesaba sobre todo este lado, para intentar coger aquí, ir a por el punto, y la cortesana con el carro, pues como veis, ya se iba a morir, el resto, pues eso, aquí está, creo que a un 11, no me ve, aquí también está el Egipto, es un poco, y nada, aquí, pues bueno, este señor se ha movido 5, está un 10 de ese señor, si quiere cargar, pues oye, este señor no creo que vaya a romper, y luego que la tiene que tirar si quiere, y si no, pues aquí, esta carga, todo se ha movido para acá, se basculó, la cortesana por ahí, ya para molestar, en magia, me ha salido la carta número 6, no guardé tokens, porque quería meter todos los dados posibles, tiré primero un bajarre al dragón este, vale, que entró, saqué muchísimo, 6, 6, 5, luego tiré con 4 dados en un D6 potenciado ahí, que saqué, no, bueno, fue, 18, 18, 18, y Jaime lo dispersó, casi, por el 6 ese que estaba rodando, y nada, para asegurarme de matar el carro, le tiré ahí un lanzazo, que entró con dos dados, y necesitaba un dos más, y lo saqué y lo maté, no había pánicos, en disparos, estos dispararon ahí, pero no saqué ningún uno, este señor disparó aquí, y saqué como unos 5, sí, sí, es verdad, le hice una herida, que oye, no estaba nada mal, en combate, esto cargó aquí, le maté 3, él me pegó de vuelta, me mató 2, se quedó, sacó ahí en doble 1, han resucitado a los señores, y nada, aquí le maté a la redectora, y me he puesto así, vale, si me carga con esto aquí, no me puede arrasar, me gusta esto, a ver si me puedo destapar ahora en mi turno, y molestar por aquí, y ya está, depende de cómo se ponga, pues pueden poner por aquí, cortesana por aquí a molestar, y ya está, ahora sacamos el turno de movimientos eso mío, porque como Jaime tiene poco disparo, y la magia también es corta, hacemos turno seguido, así que ahora a ver qué decide el alto elfo. Bueno, y que casi se me olvida, cayó el cometa, ¿vale? Digo, si saco un aura, necesitaba, creo que era un 9 de endados, para llegar al dragón, que si llega, oye, con fuerza 5 contra su R5, yo creo que lo podía arrascar algo. Solo di a estos dos, dos, saqué doble 1 aquí, maté a dos señores, saqué ahí 7, maté 4 creo, porque saqué 3 unos, pero bueno, ya están tocas, me gustaba matar más, por lo menos quitar la fila de atrás, pero bueno, oye, y sobre todo lo del dragón, también a lo mejor el cometa lo debería haber puesto más hacia esta zona, por si quería presionar de frente, está el miss y está el señor, pero bueno, yo creo que ahí el cometa lo podía haber desplazado un poquito más, y me hubiese servido mejor. Bueno, turno 3 de altos elfos, cargas, cargó Jaime con el pequeño dragón, el porta aquí, el otro cargó aquí, necesitaba un 10, lo falló, así que yo me alegré bastante, y bueno, ahora contaremos, los yermos se han cargado aquí, eso por un lado, movimiento, muy importante, Jaime se ha cagado, pero vamos, era madre de los vecinos, este para marchar, ¿vale?, con 3 dados, 6, 6, 6, 5, 6, 6, 5, 6, 6, 5, eh, sí, eh, así que nada, se ha puesto ahí, el dragón se ha puesto aquí, eh, total, este ha sacado carga fallida, ha movido 3, vamos a ver esto más o menos así todo, el grifo está mirando para acá, magia, salió la carta número 3, me tiró el 1 de 6 primero aquí, que le, 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 lo dejé pasar porque quería quitar el 2 de 6, este es más aleatorio, pero le salió un 4 impactos fuera 6, por lo hemos sacado 2, 6, 6, me hizo dos heridas, ¿vale?, claro, claro, de 4, me sacaste dos, sí, dos 6, 6 y dos 1, eh, yo no sabré nada, dos heridas, que vale, eh, más, eh, agua de fuego, que no me hizo nada, y te dispersé el 2 de 6, que aún así con 4, sacaste bastante, sacaste un 15, y lo dispersé yo, en disparo nada, ¿vale?, en combate, aquí, importante, hijo de puta, me ha hecho dos heridas, eh, y solo le he matado uno, me hubiese gustado matarle, para ver, entra por aquí, y, o simplemente cargar ahí, retenerle, ¿vale?, porque me quita uno, son 6, eh, soy tozudo, ¿vale?, eh, le dejo dos turnos ahí retenido, y puedo hacer cosas malvadas por, por este lado, pero bueno, eh, me cargó aquí, que como veis, pues, eh, un poquito mal, eh, me ha hecho dos heridas solo, yo le he pegado, los tiros de arriba han impactado muy bien, pero nada, los de abajo, como tiene la basa, se ha salvado de la única herida, si no hubiese hecho una, que hubiese venido rico, te he hecho tres heridas, si, te he hecho tres heridas, si, yendo al 4 con waterfocus, con los yukis, y al 4, eh, y, tú te salvas al 2, me he salvado al 5 o 6, si, si, y te he salvado al 3, si, 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 y nada, vamos a ver ahora, esto, más o menos, yo, lo estamos hablando Jaime y yo, que este señor cargando aquí, creo que no me lo rompía, o aunque me lo rompiera, siempre, 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 no me iba a romper, siempre se iba a quedar uno, pero lo que quería era, en la siguiente, aparte de eso, algo más, y en la siguiente quedarme limpio, ya, 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 sí, porque ahora, ya, 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 eso sí, eso sí, pero bueno, eh, pues nada, eso, eh, vamos a ver ahora el turno de demonios, que creo que puedo hacer aquí algunas cosicas, bueno, turno 3 de demonios, voy a sacar las cargas, ¿vale?, porque todas han llevado, eh, bueno, antes de nada, la cortesana estaba aquí, no, que yo, no, que yo, no, que iba a caer, ah, ya, 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 el pobre Jaime, eh, cortesana cargaba aquí al flanco, ¿vale?, y el mixer de frente, eh, eh, este señor cargó aquí, que superó el chequeo de terror repetido, menos mal, pero decidió huir, porque si no, eh, menos mal que, menos mal que, menos mal que has huido, porque si no te hubiese enganchado con, si yo sabía que iba a llegar, al 11, con esta, eh, esta que está aquí, al 11, esta estaba al 12, eh, cuando lo hemos mirado bien, y entonces decidí no tirarla, eh, nada, huyó, ¿vale?, porque este está aquí delante, y puede hacer así, básicamente, para dejar espacio, justamente, la porcada para llegar, eh, nada, por lo que se ha, se ha puesto aquí, eh, la pequeña de Diablías, bueno, la pequeña, los que quedan, eh, sacó el 11, así que genial, yo creo que con esos dos no le iba a romper, ahora ya creo que sí que le rompo, porque tengo el campeón y puedo pegar Prisotón y demás, la de IMSS cargó al 8, que llegó, que eso le hacía falta ahí apoyar, todas, y nada, el carro se ha venido para aquí, para este me da igual, pero ya para venir por aquí, esto está a un 16, ¿vale?, y depende aquí que pase, pues, eh, o para allá, este un paniquito, a lo mejor se puede de ir un poco a la mierda, voy a enganchar por aquí, por el franco, lo que sea, voy a enganchar incluso ahí, a tu señor, voy a enganchar ahí a los dos, veremos, ¿vale? ¿Por qué puede enganchar, señor, ahora mismo? La cortesana no, porque se pone en medio y debería tocar a este, ¿sabes?, porque es el medio de la miniatura, ahora lo miramos, pero estos a lo mejor a tu señor, no sé, bueno, este está ahí repetido, este es aquí el señor malo, ¿vale?, lo he puesto aquí, pues, si viene el maestro, pues, esto puede venir para acá, y ya está, eh, si hubiese sobrevivido, si hubiese muerto este, lo hubiese cargado aquí, lo hubiese retenido aquí, y ya sí que tenía, no tenía miedo de empujar, pero bueno, vamos a la fase magia y ahora sacamos, eh, el resto. En turno de magia salió carta número 7, ¿vale?, eh, tengo dos velos guardados, eran, eh, 9 contra 6, tiré, 3 dados primero, el bajar ofensiva, eh, iniciativa en versión gorda, para que el dragón me enfuese al 4, y pegar yo antes al dragón, que bueno, eh, lo dejó de entrar al Jaime, saqué también mucho, saqué un 17, creo, por ahí. Sí, sí, una barbaridad. Eh, luego, con 3 dados tiré, eh, bajarle la R al dragón, que como va con R5, pues, eh, hostia, ya con R4 molesto un poco, eh, que me lo dispersó con todos los dados, también saqué una tirada rica, un 13, un 14, eh, y luego me entró, tiré el aliento, solo tiré el campeón de los yugues, porque oye, si salía de fuera 4 o fuera 5, guay, pero entró, pero salió de fuera 3. Eh, disparos nada, combates, eh, aquí, eh, él me hizo solo... Una, una herida, o dos heridas, dos heridas, yo le, todos mis imps le pegaron, decidí pegar al campeón para quitarme, porque no pensaba que iba a sacar dos dobles unos, pero sacó dos, le maté al campeón. Eh, esto no le hice nada, perdí a Nightdown, un 5, ¿no? Un 5, y se quedó, eh, ahora me va a cargar, pero bueno, no tiene campeón, así que vamos a ver ahí qué pasa. Eh, luego, eh, lado de los yugues, eh, me pegó el señor, el campeón, me hizo una herida, eh, yo le intenté pegar con todo y nada, o se salvó o no herir directamente, el aliento fue de fuera 3, no... Saqué dos eises, pero igualmente Jaime lo sacó, perdí ahí el combate, eh, tengo aquí una herida, porque el dragón me hizo solo una, eh, era tozudo, me he quedado. Eh, bueno, el atributo se lo tiré aquí a estos, para que estara un 15, eh, o bueno, no, estoy con el más uno, en combate aquí, él me mató uno, y yo le... No, no me mató ninguno, y yo le maté el señor que quedaba, y luego aquí, esto ha sido fiesta, fiesta plenulino, vamos, fiesta de putis. Eh, la cortesana, eh, tiró para sus 6 ataques, impactó 5, y entre los ataques y los tentáculos, hice, no sé, millones de heridas. Eh, yo creo que hiciste 21, y yo he salvado 2 a 4 más. 2 a 4 más, sí. Pero de 21, he salvado 2 a 4 más, pero se ha quedado un tío, y ya lo sabes. Se ha quedado un tío, la puta vez que tenía el campeón aquí, este señor, yo quería seguir pegando a tropa, eh, por lo que las diablillas, en vez de estar aquí, ahí estaban aquí, y el señor aquí. Eso, eh, simplemente para alejarme de ese señor, y bueno, eh, este señor se ha tenido que poner aquí, la, la cortesana, ¿vale? El míser se podría haber puesto aquí para intentar entrar por ahí, pero como no ha sido, eh, he tenido que arrasar porque me veía un poquito el dragón, he sacado un 10, ¿vale? El míser se ha puesto aquí, que tengo 2 tokens, si sirve de algo. Eh, ¿qué fuerza tiene ese señor? Eh, 6. 6, bueno, sí, te puedo quitar los dos. Eh, esto de aquí, estas han arrasado, y en la noche he llegado, eh, que he salido bien, porque si no me podía hacer aquí como bombos. Y, nada, la verdad es que, pobre Jaime, estoy teniendo bastante, bastante manita, porque es... Así me gusta, así me lo voy más difícil. Sí, sí, no me voy a quejar, eh, no me voy a quejar para nada. Y, nada. Hoy es la única partida que Lucas no va a llorar. Tal cual. Eh, pues, nada, vamos a ver qué pasa en el turno, chicos. Bueno, turno cuarto de Jaime, cargas fue este aquí, ¿vale? El dragón ahí daba un 5, que llegó, menos mal, 1-1-6. Esto no ha llegado aquí un 10 repetido, eh, yo estaba pensando que tenía cengada. Eh, y lo falló, ¿vale? Repetido. El dragón era automático, esto se ha puesto aquí. Ha regrupado los señores esos allí. Y, nada, vamos ahora a la fase de magia. ¿Qué me puedes tirar en fase de magia? El único que me puedes tirar es el... El 2-6 y el 3-6. Ah, verdad, que tú eres el mago dragón de Sol. Vale. Bueno, en magia, eh... Carta número 6 han sido... ¿Nueve? 9. 9. Me ha tirado Jaime con 4 un 2-6, que lo he dejado entrar, porque ya ha sacado 3-6. Me ha matado... ¿Un tío? Un tío, pero no le ha hecho nada. Así que menos mal. Me ha dicho que le tirase yo y he dicho, mejor tirado tú, que si no te llevas enfadado conmigo. Y el otro me lo ha intentado tirar y yo le he dispersado con los dados. Disparo nada. En combate, eh... Aquí, casi al límite, con golpetazo y todo, me ha matado al campeón. Los... Bueno, como veis, al final, estos le he matado a otro yelmo. Se puede haber quedado un puto yelmo solo. Eh... Aquí era Tozu de haber fallado, ¿vale? Y aquí ya, pues, me desecho. Vería que lo hubiera de 3-4. Eso por ahí a un lado. Aquí. Tenía miedo de que me hiciese muchas heridas y popear. Y no quería popear todavía. Entonces le he dado al campeón, pero... Me he hecho un límite solo. Con golpetazo y todo. Y hemos empatado algo más. Como podéis ver... Ya está... No está... El pobre Jaime hoy está... No hay que meter a lo del pellejo. Luego, eh... Aquí el dragón, eh... Igual, ha hecho una herida. No, ha hecho dos heridas. Una, 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 una. Dos, dos, dos. Tiene aquí una. Dos heridas. Dos heridas, al final. Yo no he hecho... Le he seguido haciendo nada. Se ha salvado. Y... He aguantado el combate. Que perdía de... Bueno, me saca un 6. He perdido de 3. Por el palo. Se han quedado así. Él se ha girado para darme retaguardia aquí. Y frente al miser. Pues si no, ahí. Y bueno, aquí, pues... La estrella de todos. Ha entrado Jaime con su... Con la nueva flair. Me ha sacado dos unos. Luego otro dos unos. Hostia, es que ha sido el pobre Jaime. Y... Me ha hecho una herida. Y luego el dragón me ha hecho otra herida. Yo le he pegado y le he hecho una herida. Era tozudo. Me he quedado. Y se ha girado, ¿vale? Para estas que entrenan a cargar. Pues... Pues eso. Eh... Todo muy bien. Ya. Todo muy bien. Está... Está haciendo... Es el carro no le ve. Estas sí, ¿vale? Pero tengo ahí todo el capi. Y nada. Vamos a ver ahora el turno de demonios. Bueno, turno cuarto de demonios. Voy a enseñar las cargas. ¿Vale? Que bueno. Eran automáticas. Es ahí. Pasó el terror. Me hice el carro aquí. Necesitaba un 5. Y... Llegué. Menos mal. Esto era auto. Un 12 ahí. Sí. Saqué doble 6 ahí. Menos mal que no me era por ahí. El carro ese lo estoy jugando fatal. Porque podía haber cogido los yelmos en el segundo turno. Pero bueno. Eh... Segundo... En el tercer turno de Jaime. Ahora que me ha remontado, ¿eh? Sí, porque ahí podía haberte corregir los remlings, haberte entrado y haber cogido e intentar coger el scoring. Eh... Nada. Y la succubus aquí, ¿vale? Entrar para que entre el campeón ahí lejos, ¿vale? Y ya está. Eh... Carta magia número 1. Y ahora tiramos el chico. Bueno. Carta magia más el leo de carta número 1. Por avaricioso. Que tampoco es tanto. Necesitaba... Tenía 6 contra 4, ¿vale? Me he guardado 3 tokens, ¿vale? Para el miser. Por si llegaba este señor y me venía a combatir. He tirado con 2. Eh... Bajar la ofensiva al... Mini dragón, ¿vale? Que... Lo he tirado potencial. No me ha salido. Me he sacado doble 2. Luego le he tirado bajar aleatorio. Que he sacado creo un 10. Me lo ha dejado entre Jaime. Y le he bajado la R. Y el aliento me lo he tirado. Y me lo ha dispersado. Porque si entra la dejo. Y le ha salido de sobra. Eh... Combates. Primero ha sido aquí. Eh... El miser le ha hecho 3 series. Él me ha hecho 1. Ganaba de muchísimo. Ha tirado y... Y le he cogido, ¿vale? Con las 3. Ahí, ahí, ahí. Este... El miser se ha enganchado a los maestros. Y este estaba aquí. Combate múltiple. Eh... Me ha desafiado. Lo ha cogido el miser. Este la ha pegado y... Y fuera. Ya está. Eh... Eso por un lado. Eh... No me he acordado que estaba en su unidad. Y en vez de estar mirando para acá. Se ha puesto así. Se lo ha dejado, ¿vale? Se lo ha dejado. Estamos en como casi... Para empate de una partida. No, pero si me cargas por flanco de un campeón. Me metes 4. No, no. Por eso... Por eso... 3 filas. Estandarte. Ya. Sí, sí, sí. Sí, que si. No, no. No sirve de nada. Aquí, que esto ha sido absurdo. Porque... A mí es verdad que me elevaba al 2 y al 3. Pero es que entre el grifo y el... Me tenía que haber bajado la unidad. Ya, mira. Se ha quedado 1. Al final. Porque prendía el combate de 2. He fallado el este. Y se ha quedado un señor perfecto para la cortesana. Ahí me ha explotado la unidad, obviamente. Que esto lo he jugado muy mal. Porque no hubiese tenido ahí el punto. Y luego aquí le he dado al campeón. Me ha hecho 3 heridas con golpetazo. Menos mal que no tenía estandarte ni tenía fila. Porque si no me hubiese perdido de 1. Era todo 1. He sacado todo 1 prácticamente. Todo 1. Porque me ha pegado tu príncipe. Y me ha hecho 2 heridas. De la cual me he salvado una repetida. Una herida. El dragón me ha hecho 2 que nos ha salvado. Porque ha sacado unos 2. Se ha sacado. Y luego el golpetazo me ha sacado un 1. Y me ha sacado otro 1 para herir. Sí, muy bien. Y nada. Pues muy bien. Los yugos, bueno, todos los persiguió para allá. Y ya está. Ahora vamos al turno de Jaime. Bueno, turno 5 de Jaime. Vamos a decirlo, pero lo hemos dejado. Ha metido aquí los yelmos, ¿vale? En su quinto turno. Han puesto aquí todo esto. Los señores estos han venido aquí, pues sí. Cargados para fallar la carga y tal. Los lanceros han intentado cargar a la cortesana. Vale, al 8. Han fallado. Y ya está. En magia. Me ha tirado. Ha salido carta número 8. Eran 10 contra 7. Me ha tirado el rayo y tengo potenciado. Bueno, potenciado. Era un de 6. Lo he dejado entrar, pero han sido 6 impactos de fuera 3. Me ha hecho no sé cuántas heridas. Muy pocas. No, me ha deshecho 3 heridas, creo. Luego he dispensado la boda de fuego. Y a dados contra dados me ha sacado el más. 2 de 6. Me ha sacado 11 impactos. Me ha hecho solo 2. Más el atributo. 3 heridas. De esas 3. Me he salvado una y me ha quedado una. Justo para encargarla ahí y tal. O sea, muy absurdo. Aquí me ha matado la diablilla. Y luego aquí el combate ha sido hiper mega absurdo. Porque me ha pegado el señor. Me ha matado. Me ha matado 2. Otra vez con los 1. Activando la lanza. No, me ha matado 3. Me ha matado 3. Activando la puta lanza. La lanza. Ya, ya, ya. Es muy, muy absurdo. Le he pegado yo con las diablillas. Y te he hecho 2 heridas. Y el puto Hope la ha pegado. Y la ha hecho 2. Al 4-4. Y la ha hecho el de 6 y la ha matado. O sea, el mix está esperando que... Y ya está. Lo hemos dejado porque es absurdo. Porque incluso esto, si incluso... Se pone en fila de... No, no creo que pueda tal. Ponerme en fila de aquí. No, 5 no me da. Bueno, sí. Porque me pongo así en fila de 5. Marcho 10 para allá. Y... Y ya está. Ya, es absurdo. Porque aquí cargo aquí. Esos tienen que aguantar o lo que sea. Aquí puedo coger el objetivo. Aquí puedo cargar ahí a terror o ahí. Incluso podría cargar ahí. Y este tirar rayos por ahí o lo que sea. Y muy absurdo. O sea, la partida ha sido yo creo completamente en dados. Porque yo no puedo administrar tantos dragones a la vez. Pegando muy, muy fuerte. Yo lo único, lo que le he comentado a Jaime. Que los yuguis, yo hubiese entrado con los dos dragones. Y yo creo que ahí me hubiese reventado la unidad de una hostia. Que llegue a entrar con los dos dragones y los yuguis me matan los dos dragones. Y de hecho, yo creo que porque el hope... El hope... O sea, no te puedo hacer... Si yo te cargo, el tío de la lanza... Pero se me ha matado, cabrón. Ya, ya. Pero lo normal es que el hope no te haga nada. Pero en una partida normal nunca. Ya, ya, ya. El dragón, este dragón, y neonato, y eso con ataques de fuego, me lo debería haber violado. Cabrón. Ya. Si es que he herido una herida por turno, coño. Ya. Un punto de dragón. Ya, la cosa es que al no hacerme... Al no hacerme tres heridas... Pero al dos, dos. Al dos, dos. Pero vas con gota de ataque. Ya, ya. Luego pasa que yo tengo especial. Ya, pero yo... Que te caiga uno, te salve otro dos heridas. El dragón va al tres y al tres... Pero una herida por turno, ¿no? Ya, 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 ya. Lo sé. Pero bueno, escúchame... Ya, ya, ya. Lo que pasa es que eso, bueno, entre... Yo creo que aquí el carro este lo he jugado muy mal. Porque si te redijo, tenía que haber puesto aquí el carro aquí. Para intentar coger este punto, sí o sí. Y ya está. Aquí he intentado hacer rediditas. Que bueno, al final, pues eso. Aquí he aguantado demasiado. Él me tenía que haber reventado. Los desangrados por aquí. Y yo creo que ya está. La lista esta a mí me viene mal. Lo he dicho. A ver, voy a seguir mirando. Yo quiero jugar a los dragones como sea. Ya que no están en la mierda. Pero ya que los tengo pintaditos chulos. Los voy a comer. Sí, sí, sí. No, están súper bien. Están súper chulos. Pobre Jaime le pega un cabezazo a su lancero. Que casi me parto la barba. Pero bueno. Y la puta esta. Ya, esto contra las diablillas. No, no, no. La única tirada alta que he sacado. Ah, bueno, sí, sí. Se pone aquí. Ya, no hubiese sido igual. Pero bueno. La repetiremos, chicos. Sí, sí, sí. Lo puedo divertirse y no vamos a quedarse con los dados. Sí, sí. La verdad es que sí. Nada, gracias a Jaime por venir como siempre. Y ya sabéis, si os gustan los vídeos, dadle a like y suscribiros. Si tenéis alguna petición. Yo creo que casi tengo casi todos los ejercicios. Depende de lo que queráis, pues me decís, ¿vale? Y o si no, a Eric. Y salsa rosa, temas y todo eso, pues nos dejáis en los comentarios. Y demás. El siguiente de esto de salsa rosa, los dados trucados de Lucas. Hostia puta, tío. Madre mía. Nos vemos. Chao, chao. Chau. 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 Chau.